Campesina Santanderiana Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosas Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosas Cuando bailas la guavilla con tu camisón de olá Hay algo hecho en tu corpiño que tiembla como un volcán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura Cuando bailas la guavilla con tu camisón de olá Hay algo hecho en tu corpiño que tiembla como un volcán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura Campesina Santanderiana, sabor de fruta madura Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó, hasta por donde bajó. ¡Ay, qué idiota! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho, que no conoce a una ruana. No sabe que es un costal, que nunca ha visto una espalma.